Buenos días, hoy vamos a tener un día con pastelera entre comillas, pero no, lo que vamos a hacer es organizar un montón de cosas del taller, mover un montón de muebles y bueno nada, vengan un día conmigo para que vean como se trata de cámaras de una pastelería. No siempre son me dan pastelitos, hay muchas cosas por detrás. Bueno, ya estamos aquí en el taller y la idea es esta, tenía un mesón que digamos que en principio no tenía pensado para dejarlo aquí, lo tenía en el garaje de mi casa y la administración me empezó a poner problema, entonces el mesón lo vamos a poner aquí, ahí no sé, aquí, bueno, ¿dónde está este mesón? Bueno, vamos a mover todo esto, unas cosas van para allá, para la nevera, esas repisas se van, por aquí que es la estación de bebidas también va a cambiar un poquito, pues vamos como a redistribuir unas cosas. Y en estos muebles que los compramos como para guardar todos los insumos, ahí arriba hay mucho espacio, digamos que vertical, que se está desaprovechando, entonces también van dos muebles ahí con guardaderos que va a servir mucho para utilizar como la altura de la pared sin que se utilice pues como espacio del suelo, ¿sí? Para optimizar pues como el espacio vertical que eso es súper, súper bueno. Esa repisa, esta de maderita también se va y bueno todos estos mueblecitos los compré en home center, se llamaba a la cena, no sé qué, venía blanco y venía también como madera oscura, pero la verdad es que el color clarito pues como que da más sensación de amplitud. Y aquí están nuestros dos muebles que van ahí arriba, Maylie y yo los vamos a armar ahorita y nada, ahorita vamos a empezar a quitar todo lo que está ahí, uy se puso borroso, a quitar todo lo que está ahí para cuando llegue el mueble y demás pues poder acomodar todo esto, va a ser como un, como una mudanza, un trasteo interno. Por cierto, yo tengo una cara de dormida, no dormí nada de noche, me dormí como a las dos de la mañana, no sé por qué. Y bueno, hoy mis maderitas sufren las cosas. Y se preguntarán, pero si ya todo estaba listo, cuál es el sentido de mover todo. Bueno, resulta que en mayo vamos a tener a Camila Pastry Lover, por si no la conocen, aquí en el taller. Va a ser un evento pues más exclusivo, yo quería que todas las personas estuvieran como más cerca del mesón y la idea es aquí, donde va una hilera de gente, pues que esté como lo más desatacado posible para que la gente pueda estar súper cómoda y todo. Y así todo el mundo frente a este mesón, pues va a quedar en primera fila con ella, va a haber mucha cercanía con ella, con los productos, con todo lo que haga, con todas las explicaciones. Entonces claro, hay que irse preparando desde mayo, pero digamos solo teníamos una nevera, ya tenemos otra. Eso también se va, son empaques que van a ir guardados aquí, en estos muebles de acá. Y bueno, como optimizar y aprovechar toda la altura de las paredes, también insonorizamos acá, optimizar toda la altura de las paredes porque vean que es bien, bien, bien alto el techo, para que en el espacio, digamos acá, esté súper cómodo, todo muy apto y todo muy chévere para cuando ella llegue y para los alumnos que van a venir a los cursos. Ahora sí empezó la acción. Ya llegaron los chicos con el mesón, digamos que causante de todos estos movimientos y es todo un trajín porque nosotros estamos en un sótano 4, entonces bajar eso hasta allá era terrible. Bueno, aquí estábamos viendo a ver cómo poníamos las neveras porque inicialmente estaban recostadas contra esta pared, ya después van a ver que todo cambió, las cosas como dice mi mamá, solamente uno se da cuenta cómo se ven ensayando y si no le gusta pues vuelve y mueve y tal. Por aquí es de otro ángulo, organice que no ha organizado, esto en cámara rápida de verdad que parece que uno hiciera todo en 5 minutos, pero fue todo el día dele que dele que dele. Ahí pusimos finalmente el mesón de las bebidas que iba a quedar a la entrada, pero lo pusimos mejor al ladito de la ventana y bueno, analizando mil y uno es cómo podíamos poner las cosas para que fueran funcionales y como para que visualmente se viera lo más tranqui posible, o sea, como lo menos contaminante visualmente. Aquí pusimos moldes por debajo, todos limpiecitos, ordenados y bueno, ahí limpiando un poquito de polvo, poniendo unas bases que usamos muchísimo para fotos, por allá yo trepaba que casi me caigo. Y bueno, en esos cajones de arriba quedaron cositas como de papelería que uno siempre usa, post-it y marcadores, bueno. Y por aquí hay cosas de aseo, jabones, bolsas y demás que también necesitaban orden. Vamos a hacer un pequeño break para almorzar. Meli nos trajo frijolitos, chicharrón. Parece país a Meli. Meli, ¿quién le enseñó a hacer frijolitos? YouTube. Si ven, vean YouTube. Todo se lo enseño a Meli. Y el chicharrón, hacerlo en el air friday. Intuición. Intuición. Ah, bueno. Bueno, el caso es que ahí quedó. Y vamos a comer y a seguir organizando. Ahora lo difícil es seguir. Quedé de cama. Y eso que no fue tanta cantidad, Meli. Voy a penitas, a penitas. ¿Qué vamos a hacer ya? Armar los muebles blancos. Los que van ahí arriba. ¿Estás grabando? Sí. ¿Por qué? Dígame, dígame, dígame. No. Voy a pegar esta madera. Qué meli no la puedo poner mucho en cámara porque no... Yo la poncho ahí más o menos, pero... Pero no es lo que más le gusta. Dígame, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguien cosa antes de las cuatro? Ya hemos avanzado mucho, no parece, pero... Pero la verdad sí. Todas estas bolsas van ahí arriba. En esos dos muebles que están ahí, que nos falta armarlos. Y bueno, ya comamos las neveras, el escabeladero. Ya todo esto está bien. No, si hemos avanzado. Es que ahorita estaba hecho un desastre. Por ejemplo, esa repisa, no sé si ya había dicho, pero se va. Pues porque los libros y eso me los voy a llevar para mi casa para que quede más amplio acá. Y digamos, este mesón, este de la mitad, que es más ancho. Miren que es más ancho que este. Ahí está lo del almuerzo. Lo vamos a cortar. Lo vamos a cortar acá. Para que quede, pues, todo un gran mesón del mismo ancho. Y así también se amplía esta parte acá. Pues porque ahorita está muy angustico, pero miren, cuando se amplía acá, ya queda súper amplio para trabajar. Y pues esto acá, esto era un pofotos. Y vean, ahorita le clavé una cosa. Hay que arreglarlo. Esto es un pozuelo, pero pues lo tenemos así, empezando porque todavía no abre, no han conectado agua. Y bueno, ahí vamos. Sí, claro. Vamos a empezar con la sesión de carpintería. Vamos a pegar esta tabla acá, para que todo esto no se vea desde el frente. Que se vea bien bonito. Entonces nosotros, Meli, muéstrame el, el, el coso, el, el, préndalo. Nuestro nuevo juguete. Yo hace siglos quería tapar esto con una maderita, porque la verdad es que como que la persona que está en la parte delantera del mesón, uno por detrás necesita agarrar muchas cosas, pero la persona que está por delante ahí, nosotros se veía un desorden terrible. Y bueno, compramos triplex. Como de 1.5 centímetros de grosor. Y lo pusimos. Y ya empezamos a armar por fin los muebles que iban encima de esas alacenas. Ya lo logramos con el primero. Y ahí va otro. Que queda de la misma medida, entonces queda un mueble mucho más alto. Ya tuvimos el primer accidente. O sea, los médicos, por favor, no critiquen mi curación. Solo necesito inmovilizar el dedo. Porque despegando una cosa, como entre dos deditos, me corté como... Ahí. En ese cosito. Pero todo bien. Estaba despegando las cosas de la pared. Pero bueno, mientras me estanca la sangre. Aclaro que esa curación fue súper chambona, porque en verdad no me pasó nada. Simplemente fue una cortadita ahí, pero era para que me estancara la sangre. Y bueno, aquí ya se ven esos muebles. Los estábamos asegurando en la pared. Porque, oh por Dios, donde no. Se imaginan donde eso se le caiga uno encima, no queda ni el pegado. Ahora sí llegó el momento de organizar todos los recipientes que verdad que no teníamos donde poner. Lo más triste es que ya no están ahí, ya los cambiamos de sitio. Pero bueno, por un momento estuvieron. Y bueno, ese día hicimos más cosas. Este ya es otro día. Como se dan cuenta, tenemos ropa nueva. Y decidimos pintar este morito como de un gris con beige. Para que quede bien lindo. Y ya es el día 2. Se dan cuenta por la ropa. Y porque también hemos hecho cosas distintas. Pero voy a dejar este video hasta aquí. Por si quieren ver cómo quedó todo, los invito a ver el próximo que será un tour por el taller. Abriendo todos los cajones. Para que tengan ideas de organización, de decoración, de herramientas que a lo mejor no conozcan. Nos seguimos viendo por aquí. Y sigan bien conectaditos en Corazón de Cacao. ¡Chao!